Hoy quiero hablarles de nuestro programa de tutorías y acompañamiento a nuestros estudiantes. Este fue un proyecto ambicioso que nació hace aproximadamente 10 años al interior del programa Ingeniería Industrial y que busca minimizar la exerción de nuestros estudiantes y fortalecer la permanencia de ellos. Por eso el programa ha diseñado diferentes estrategias que permiten al estudiante contar con ayuda psicológica, con ayuda y acompañamiento académico que nos ha permitido ser un referente institucional y también a nivel nacional dentro de los programas de Ingeniería Industrial. Este programa lo que nos permite es que el estudiante desde que ingresa al programa hasta que culmina sus estudios esté acompañado por un consejero. Este consejero lo va orientando dependiendo de las necesidades del estudiante. Muchas veces nuestros estudiantes por problemas económicos, por algunas dificultades en el estudio o por temas laborales tienen como única solución suspender sus estudios en la universidad. Desde el programa hemos diseñado diferentes estrategias con un alto impacto positivo al interior del programa. Hemos diseñado un procedimiento y unos procesos de alta calidad que ha permitido generar estrategias de mejoramiento continuo y que permitan al estudiante ser autocrítico, autónomo durante todo el proceso de formación. Este acompañamiento no solo es académico, sino que nos permite identificar las debilidades que tenemos al interior de nuestro plan de estudios. Con estos resultados hacemos procesos de autoevaluación curricular que nos permite fortalecer aquellas áreas en las cuales nuestro programa presenta alguna dificultad. Todo esto unido a los esfuerzos de nuestros docentes, de nuestros estudiantes y con el conocimiento de egresados y empresarios en el entorno hemos fortalecido nuestro programa que hoy cuenta con acreditación de alta calidad.